A un día de la clausura de los primeros Juegos Panamericanos Junior de Cali, un mar de promesas juveniles le quedan a la región. Promediando la jornada de este sábado comienzan los balances y uno de ellos es la gran cantidad de jóvenes figuras que aparecen en el panorama deportivo de América, especialmente en Brasil, Colombia y México, líderes en el medallero general. Fueron cerca de 3.500 deportistas de 41 países que participaron en las 39 disciplinas y que este domingo volverán a sus lugares de origen en muchos casos con el cupo a los Panamericanos Absolutos de Chile 2023. En esta penúltima jornada varios deportes dieron el resto de medallas por entregar y la organización de los Juegos alistaba lo que será este domingo la clausura de estos primeros Juegos Panamericanos Junior y que se llevará a cabo en el velódromo Alcides Nieto Patiño. En el medallero general este sábado continuaba la disputa cabeza a cabeza entre Brasil y Colombia por el liderazgo de la tabla, aunque lo que muchos destacan es la organización de estas justas que estuvo sobre los hombros de Cali. Para la agencia EFE informó desde Cali, Carlos Andrés Valverde con la cámara de Carlos Ortega.